Grupo Mármor informa El secretario de los jóvenes, el Michoacán Francisco Lara Medina, informó que el desempleo en jóvenes en edad laboral de 18 a 29 años de edad se encuentra en un 24% o porcentaje superior a lo estimado a nivel nacional, que es de un 12%. Más información en punto de las 7 de la mañana por el canal 4. Grupo Mármor informa